Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero amor. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos. Necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme. Conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo. Despasa mi alma. Yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial. Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día 2 de mayo, martes de la cuarta semana de Pascua. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos de manera especial en esta Santa Eucaristía la salud de su Santidad el Papa Francisco. Aura Estela Paredes Gutiérrez, Rosa de Fermo, José Gregorio Díaz Obando, Larry Miranda Patiño, Ana Clori Uzcategui de Vivas, Luis Mayit Pérez, Liam Alejandro, presbítero Víctor Manuel Angulo, presbítero Argenis Zambrano, Andreina Coromoto, Rodilda Prieto del Arcom, Gloria Mateus, Ivón Janet Rodríguez, Ebencio Ramírez, María Susana Charris Salcedo y Jenit Dugarte. Oramos por una necesidad especial de la familia Vega. Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso de nuestros hermanos. María Aurora Ramírez de Sulbarán al recordar 42 meses de su partida a la eternidad. Jesús del Carmen Sulbarán Marquina, 15 meses. Marcos Andrés Sulbarán Araujo, Francisco Antonio Morantes, Virgilio Zambrano, Ricardo Joel Arteaga, José Argenis Hernández Guillén, María Liboria Hernández Guillén y Luis Ramón Escalante. Suplicamos por todas las benditas almas del purgatorio y oramos por los educadores. María Aurora Ramírez de Sulbarán, 15 meses de su partida a la eternidad. Y ha revelado toda nuestra historia a la luz nueva de su gran amor. La fe dormida bajo las cenizas ha revivido al partir el pan. Si decepción produjo el viernes santo, nueva alegría Pascua alumbrará. Para el camino sobre el sol y luna, la fe nos guía con nuevo fulgor. La soledad se trueca en compañía y nos impulsa el viento creador. Que tu aleluya suene por los aires, el aleluya de la salvación. Siempre adelante, llamas de banderas, caminaremos hacia ti, Señor. Amén de todo que en el día octavo, llenas el mundo con tu resplandor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, martes de la quinta semana de Pascua. Venimos a los pies del Señor para poner en sus manos todas nuestras intenciones, todas nuestras necesidades y cada uno de los deseos de nuestro corazón. Los invito pues a reconocer nuestros pecados y pedir perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, conceda a quienes celebramos la resurrección de Cristo, vivir plenamente la alegría de nuestra salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que, al llegar a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces, Bernabé partió hacia Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Jerusalén gloriosa. El Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirá maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos, con Tiro y Etiopía, serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán. Todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán, bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. 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 Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo los vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió, Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me la has dado mi Padre y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felices Pascuas de Resurrección. Felices Pascuas de Resurrección. Continuamos pues con el caminar de las comunidades cristianas. Hoy nos encontramos con nuestro amigo Bernabé. Fíjense ustedes que la lectura nuevamente incide en que todo empezó a partir de la muerte de Esteban. Esteban fue el que hizo que todas las comunidades cristianas empezaran a dispersarse. Y vemos cómo ellos iban llegando a diversas comunidades y cómo las comunidades crecían en torno a ello. Pero hoy nos relata hermosamente que Bernabé se fue y se trajo a Pablo, a Saulo, junto a él, para evangelizar y estudiando un año en esa comunidad. De allí encontramos la primera vez que usan para referirse a nosotros el nombre de cristianos. El cristiano no es otra cosa que el que sigue el camino de Cristo, el Señor. Hoy, cuando hasta el nombre de cristiano está bien impendiado, porque ahora todo el mundo de maneras diferentes se llaman cristianos. En estos días alguien me decía, Padre, es que yo soy cristiano. Y le decía, yo también. Porque no podemos seguir dejando de lado lo que fue un camino y fue obra del Espíritu Santo. Ayudar a que todos reconocieran que eran hombres que seguían el camino de Cristo. Yo creo que nosotros hemos de entender que como comunidades cristianas debemos aprender a dar testimonio. Y si sentimos que no podemos solo buscar ayuda, entonces, ¿cuál es mi comunidad cristiana? En principio, podríamos decir que es tu comunidad parroquial. Pero también puedes convertir en una comunidad cristiana tu entorno de trabajo, tu grupo de oración, tu movimiento apostólico, tu servicio. Tenemos que lograr que en torno a todo lo que hagamos se fortalezcan y se constituyan auténticas comunidades cristianas. O lo que es lo mismo, comunidades que sean capaces de hablar del amor del Señor por encima de todas las cosas. Nosotros estamos tan complicados por un mundo de situaciones que a veces el único tema que no es referencia es nuestra vida de fe. Y entonces la invitación es a que llevemos con alegría este nombre de cristianos. Pero luego del Evangelio, a mí me encantan las frases que para mí son un dulce sarcasmo de Jesús. Le dicen, Señor, ¿nos tienes en ascuas? Dinos pues, dinos claramente. Eres el Mesías al que estamos esperando. Y él, yo me imagino con una sonrisa en la cara, le dijo, se los he dicho pero no me creen. Todas las obras que hago en nombre de mi Padre son testimonio de ello. Pero ustedes están tan ciegos, están tan llenos de soberbia y de orgullo que no son capaces de ver lo que hacemos. Y entonces yo tengo que preguntarme si en el día a día también nosotros estamos llenos de orgullo y de soberbia y no somos capaces de ver las obras que hace el Señor. Esta es una invitación hermosísima. Mire, en la iglesia tenemos una fortaleza y es la diversidad de grupos, de carismas y de dones. Todos diferentes y todos buenos. Todos llenos del Espíritu Santo. Todos grupos que nos ayudan a crecer y acercarnos más al amor del Señor. Uno ve a los de la Renovación Carismática y a la Legión de María, dice, no se parecen en nada. Pero ambos hacen cosas hermosas. El movimiento de Crucillo de Cristiandad, la hermandad del Maús, el grupo Soldedi, la cantidad de movimientos y de grupos que vamos teniendo, hasta los mismos ministerios de música en nuestras comunidades, los grupos de oración. Todo este montón de experiencias que tenemos para vivir la fe de una manera específica en la que el principio es entender que nuestra tarea es presentar a todos con alegría el dulce nombre de Jesús. Reconozcámonos pues todos como ovejas. El domingo insistíamos en esto, que la oveja reconocía la voz del pastor. Pero reconozcamos la voz de nuestro pastor y sigamos con alegría caminando al encuentro del Señor que da la vida. Jesús dice que ninguna de sus ovejas se va a perder, que Él no va a dejar que se las arranquen, que Él las va a cuidar, porque su amor es superior a todo. ¿Estamos claros nosotros de esta verdad? ¿Vivimos el día a día con la confianza de que en la mano del Señor todos lo tenemos? Vamos pues, con entusiasmo, a seguir caminando por senderos de paz y de justicia. Y que María, la buena madre, sea la que nos conduzca y nos lleve a todos hasta senderos donde nos encontremos en la comunidad con la certeza del amor del Señor. Que así sea. Amén. Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso, que ha sido glorificado en la muerte y resurrección de su Hijo. Para que el Señor Jesús, que se hizo compañero de los discípulos de Maús, acompañe a su iglesia peregrina entre las dificultades e incertidumbres de la vida, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los que han renacido del agua y del Espíritu Santo en la noche pascual, conserven firmes la fe que han recibido y sean auténticos discípulos de Cristo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los enfermos y todos los que sufren, experimenten el consuelo del amor del Padre, que nunca nos abandona, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que la gracia de la Eucaristía aumente en todos nosotros la alegría de sabernos salvados, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de todos nuestros familiares y amigos que están enfermos. Seguimos orando por el Papa Francisco, por Aurestela, Rosa, José Gregorio, Larry, Ana Clory, Luis Mayid, Liam, Padre Víctor, Padre Argenis, Andreina, Rodilda, Gloria, Ivón, Ebencio, María Susana y Yanid, para que reciban salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, acoge veniendo las oraciones que te presentamos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oh, Ráximo Divino, que naciste del viñedo de esta tierra, Manifiesta tu fruto, bendito de la tierra, que será la sangre del Señor, Hijo del Padre. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Amén. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Oh, Dulce Trigal, que en espigas floreces al Señor. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de todos ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte, nos llene siempre de alegría. Prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte, y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, oh santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, oh santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, oh santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, oh santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, oh santo es el Señor, Dios del universo. Santo, oh santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, por el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuerda, Señor, de tu ilesa extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, Elisandro, Luis Enrique, su auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevo a la superfección por la caridad. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza a la resurrección. María Aurora, Jesús del Carmen, Marcos Andrés, Francisco Antonio, Virgilio, Ricardo Joel, José Argenis, María Liboria y Luis Ramón, que encomendamos en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Hombre Impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora juntos, como una verdadera familia del Señor, recitamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad. Tú que lleves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo que nos hace hermanos, intercambiamos un gesto de comunión. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados, en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes de agua viva y me apacienta, me conduce hacia fuentes de agua viva y me apacienta. Me protege de todos los peligros porque me quiere. Me protege de todos los peligros porque me quiere. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si me alejo, me busca sin descanso, me va llamando. Si me alejo, me busca sin descanso, me va llamando. Y al hallarme, me abraza conmovido porque me quiere. Y al hallarme, me abraza conmovido porque me quiere. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Oración por el Centenario de la Arquidiócesis de Mérida Oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Te adoramos, bendecimos y te damos gracias por tu amor incomparable al llamarnos a la vida y por hacernos partícipes de la fe, la esperanza y el amor. Con ilusión esperanzada y con renovada confianza al sabernos escuchados siempre que te invocamos ponemos en tus divinas manos la celebración del Centenario de nuestra Arquidiócesis Merideña. Que tu Santo Espíritu haga que la palabra de tu Divino Hijo Jesucristo siga echando raíces, creciendo y dando frutos de paz, justicia y solidaridad. Que tu amor paternal, misericordioso y comprensivo nos ayude a seguir caminando juntos para gloria de tu nombre. Que María Inmaculada, la humilde esclava del Señor, la que es toda hermosura y belleza, patrona y madre del Arquidiócesis de Mérida, nos ayude a estar disponibles para toda obra buena. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación de los sacramentos en nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Agradecer, pues, su participación en la distancia a los que nos siguen a través de Radio Sensación, a los que nos acompañan por nuestros grupos de WhatsApp y nuestro canal de Telegram Santa Misa. Vamos a seguir todos juntos preparándonos para el centenario de la Arquidiócesis de Mérida. El Señor Arzobispo nos está invitando para el próximo sábado 6 de mayo a una vigilia de oración en el viaducto. Sábado 6 de mayo a las 2 de la tarde en el viaducto Miranda. Están todos, pues, cordialmente invitados. De igual manera, les recordamos que el 11 de junio estaremos celebrando llenos de alegría la Eucaristía del centenario de nuestra Arquidiócesis de Mérida. Recordemos que el Señor dice que sus ovejas escuchan su voz. Escuchemos también nosotros la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Comprometidos a llevar con orgullo el nombre de cristianos y ser testimonios vivos de comunidades de fe, podemos ir en paz. Aleluya, Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, Aleluya. Reina del Cielo, alegrate, Aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre. Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya, Ruega al Señor por nosotros. Aleluya, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor. Aleluya, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Radio Sensación presentó la Santa Misa. Con el presbítero Leonardo Arcángel Angulo Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Quiero un nuevo corazón, Señor.